Pues ya estamos empezando a entrar más al interior de este evento que nos trajo hoy aquí a Guanajuato Capital. Miguel Ángel Chico, senador de la República Guanajuatense, pues es sin duda uno de los artífices de que este evento sea aquí en Guanajuato. Bueno, que se realice primero también y luego que sea en Guanajuato. Miguel, gracias por estar aquí. No, Arnoldo, el agradecido soy yo, desde aquí, desde la Universidad de Guanajuato. La verdad es que cuando el año pasado en Paraguay me hizo favor la Asamblea de la Confederación elegirme como presidente de la misma, pues yo les pedí a los asambleístas que si la 14ª Asamblea pudiera ser en esta ciudad tan hermosa, la capital de nuestro estado, y aceptaron amablemente, hay un muy buen número de parlamentarios, aquí nos le va a encantar Guanajuato. ¿Eres vicepresidente en este momento? Sí, bueno, yo ya ahorita simbólicamente la presidenta ya me cedió el botón de oro, que significa que ya estamos ejerciendo la presidencia de la Confederación, dándole su lugar también a la senadora paraguaya Zulma Gómez, que estamos ahorita... Esta es la transición. Es la transición, exactamente. Miguel, bueno, los senados manejan la política exterior de los países, ¿no? Un poco esta es la idea que une a Copa. Así es. Fíjate que cuando llego yo a la Cámara de Diputados aquí en el Estado, me invitan a participar en la Confederación Parlamentar de las Américas como representante del Congreso de Guanajuato de la 61ª legislatura. Empiezo a trabajar en la Confederación, llego al Senado y Carlos Jiménez Macías fue presidente de la Confederación y dejó un gran equipo en el Senado. Mi líder de mi grupo parlamentario, el senador Gamboa, y mis compañeros legisladores y del grupo parlamentario me proponen para que yo encabece la delegación mexicana de la Confederación. Evidentemente, pues, aceptamos con mucho gusto, con mucho honor. Y entonces empezamos a participar. Fui nombrado en Brasil primer vicepresidente... Perdón, vicepresidente para América del Norte, en Paraguay, ya primer vicepresidente. Y ahí mismo me eligieron, ya como presidente electo, que estamos tomando la batuta aquí en Guanajuato, dándole su lugar por cortesía parlamentaria y por amistad y por la gran capacidad de la senadora Zulma Gómez. Y estamos, pues, ya en estos trabajos. Logramos con el apoyo del Senado mexicano tener, pues, los recursos necesarios para organizar. Todo lo que significa traer conferencistas, los hoteles, cada quien paga sus gastos, pero toda la dinámica, viene seguridad del Senado, viene también el tema médico de atención a cualquier tema que pueda suceder. Gilberto Bosques, que es el órgano parlamentario de la política internacional que coadyuvia, auxilia a los senadores. Y, bueno, todo lo que conlleva... ¿Cuántos parlamentarios reunidos de cuántos países? Son 15 países y hasta ahorita tenemos registrados. Ya en la mañana ya no supe con esto del tema de la inauguración, pero teníamos 60 registrados. 60 que ya estaban aquí y mucho más registrados también. ¿Qué temas ves que en este momento preciso, o sea, globalización avanzada, pero también crisis económica y sobre todo los países productores de materias primas, como somos la mayor parte de los latinoamericanos, ¿qué temas pueden unir o pueden guiar una reflexión de parlamentarios de América Latina? Nos unen los derechos humanos, si bien no es un tema... Sigue siendo un pendiente de la región. Es un pendiente de la región, de nuestros países. Estamos enfocándonos y vamos a sesionar la Comisión de Derechos Humanos, pero también democracia y paz, todo lo que conlleva, lo que ha sucedido en Guatemala, los temas de seguridad en la región, en nuestro continente. También cultura, educación, cultura, ciencia y tecnología. También podamos intercambiar con los diferentes legisladores. La prueba de que nos preocupe el medio ambiente es la presencia del premio Nobel de Química, el doctor Mario Molina, mexicano, orgullo de todos nosotros, que ya está presente aquí y tendrá su conferencia magistral en precisamente una hora y media, y también el medio ambiente. Nosotros en esto, os platicaba con la senadora Zulma Gómez y algunos legisladores de Quebec que nos acompañan, el tema de la transparencia. Si bien no lo vamos a ver en comisiones, eso no quiere decir que podamos intercambiar puntos. Un gran pendiente de América Latina también, el combate a la corrupción. ¿Qué es el tema latente en Guatemala? El combate a la corrupción es un flagelo que azota a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, y tenemos que también enfrentarlo. ¿A Brasil? Bueno, aquí no se diga. Sí, y también tenemos que enfocarnos a un tema, a una comisión que yo sugerí, el surgimiento de la misma en Puerto Rico, la de migracionarnos. Y en migración, pues, y en todas entra a la corrupción porque son tareas públicas y que son desarrolladas en su ataque, por ejemplo, al analfabetismo o el combate a la pobreza por servidores públicos que se prestan a la corrupción. Pero luego, Miguel, este asunto que nos separa mucho de nuestros vecinos al sur, de que aquí tratamos muy mal a los migrantes centroamericanos, sudamericanos, pero sí pedimos que en Estados Unidos nos traten bien a nuestros migrantes. La verdad es que tú has visto el tema de la bestia, lo has informado, has visto el tema de la vejación que sufren los centroamericanos en la frontera sur de nuestro país. Lo que nosotros nos quejamos que nos hacen en Estados Unidos, nosotros lo hacemos en el sur. Por eso yo te hablaba en esta pregunta de los derechos humanos. Todo, todo conlleva los derechos humanos. Por eso está consagrado en el artículo primero de nuestra Constitución ese tema. Y yo estoy seguro que ahora que ya nos reunamos las comisiones, hoy mismo por la tarde empezaremos a tocar el tema de derechos humanos. O sea, como un tema no nacional, sino que transcontinental. Un tema transcontinental, un tema que viene el vicepresidente del Parlamento Centroamericano y del Caribe. Él es de origen dominicano, platicábamos sobre el sistema de Puerto Rico y ahora acá. Entonces, la región, yo hablaba en las palabras de inauguración, de que debemos ser más solidarios entre, no solo entre Latinoamérica, también tenemos con América del Norte, que muchas veces, pues, somos soslayados o somos mal atendidos en esos países del continente americano. El tema de la equidad de género. ¿Está reunida también la reunión de mujeres parlamentarias de América, no? Sí. Y ahí no me meto mucho, no te creas. No, te digo, te hay que meter. Estamos metidos y nosotros, como presidente de la Comisión de Reforma del Estado del Senado mexicano, nos logró, nos logramos el 50% de la paridad en candidaturas. Viene la senadora mexicana, Diva Damira Gastelum, que ella preside la red de mujeres de la Constitución Parlamentar de las Américas. Y ella, pues, es una mujer que ha dado una gran lucha. No fácil para ella, no fácil para sus seguidoras. Pero ahí está, en México ya se logró, se ha logrado en Costa Rica el 50% en la paridad. Estarán hablando de la violencia política en contra de las mujeres. A pesar de que ya se aceptó constitucionalmente el 50% en el tema de la paridad, sigue habiendo violencia política en contra de las mujeres. Mañana van a estar agresivas, en el buen sentido de la palabra, defendiendo sus puntos de vista aquí en la Universidad de Guanajuato. Ojalá podamos. Nosotros vamos a ser testigos, solamente porque debemos de respetar esa zona de mujeres. Pero yo creo que puede debatirse. Sí, lo hemos debatido. Bueno, a mí me une una gran amistad con Diva, porque ahora como presidente de la Comisión de Reforma del Estado la apoyamos. Estuvo otro grupo de senadoras, de otros partidos políticos, y estuvimos apoyando activamente. No tenemos problema en ese sentido. ¿Cómo viste tú? Bueno, no tiene que ver con esto, pero aprovecho para preguntarte lo que pasó en Guanajuato con esta decisión del Instituto Electoral de brincarse a los dos primeros de la lista de dos partidos políticos, designar a las mujeres, y luego que bueno, pues esto lo rechaza el Tribunal Estatal Electoral. No hubo un desaseo. Buscar la paridad. Creo que no había necesidad. Pienso que esa decisión fue más allá. Tuvieron que recapacitar. ¿Un buen fin con un mal método? Exactamente. En fin, con un mal método. Yo lamento mucho lo que sucedió, primero, con los dos partidos a los que le quitaron los candidatos, ahora, segundo, con las que ya estaban como diputadas electas. Considero que debemos de hacer una adecuación a nuestra ley local. Considero que también debemos de revisar lo federal. Eso ha sucedido en otros estados, como en Morelos y Tabasco, y así se fue. En Tabasco también hubo reversos, pero en Morelos no. Entonces, es algo que no acabamos de entender bien, y yo creo que los que interpretan la ley, el tribunal, la interpretó mal. Bueno, creo que no es su función, porque es un órgano administrativo, no jurisdiccional. ¿Cuál? El instituto, pues. Bueno, el instituto también, sí. El instituto también. Oye, Miguel, volvemos a Copa. Sí, ¿cómo podemos? Tienes eventos todavía, bueno, mañana un día intenso de actividades, ya nos dijiste, las mujeres excepcionales, y el viernes también, ¿verdad? El viernes es muy posible que esté aquí la canciller. Ah, sí, hablábamos de eso hace rato, que si no cambió la agenda el relevo. Ella nos ha pedido el horario de las nueve o nueve y media y doce y media como una alta posibilidad, y tenemos ya confirmado al doctor Luis Almagro, está confirmado, para que nos hable sobre el gobernador. El secretario general de la OEA. El secretario general de la OEA. Tú sabes que fue canciller de Pepe Mujica, allá en Uruguay, un hombre izquierdo, un hombre socialista, muy interesante. Creo que va a causar mucha polémica su conferencia magistral, y espero que un gran número de guanajuatenses nos acompañe. Lo vamos a cubrir, qué lástima que no vamos a estar aquí el viernes, pero bueno, ojalá podamos platicar con alguna de las integrantes de la red de mujeres. Yo me encargo. Si nos ayudas con tus buenos oficios. Pero con mucho gusto. Ojalá pueda ser la misma diva, porque es muy interesante platicar con ella. Vienen también conferencistas de talla nacional e internacional. Mañana viene consultora de la Organización Panamericana de la Salud, y consultora también de la OEA. Los virus estos nuevos y estas enfermedades están cruzando las fronteras, ¿no? Ella es una experta en ese virus, que ya lo dijiste, es difícil de pronunciar. Mañana también va a ser muy interesante, porque no va a hablar sobre ese tema. Se van a ir muy informados. ¿El objetivo en general de la reunión es deliberativo solamente? ¿Es tocar temas que puedan trascender después en diferentes...? ¿O adoptan algunos resolutivos? Adoptamos resolutivos, como en nuestra asamblea final, que será el día viernes. Y como yo decía antier en el Senado de la República, en la rueda de prensa, pues eso nos enriquece el trabajo legislativo en cada uno de nuestros congresos. Tú sabes que la Copa aglutina congresos locales y congresos federados. Es el único organismo de corte continental que tiene esta premisa de poder tener congresos locales. Y hablaba el senador Gamboa, que nos acompañó, hablaba de que cuatro mexicanos estamos en organismos internacionales. Diva está en el tema de la red de mujeres, que es un ordenador de la Copa, pero tiene su autonomía. Blanca Alcalá, que hoy estuvo presente de Puebla, ella preside el Par Latino. Marcela Guerra, también compañera del grupo parlamentario. Bueno, somos cuatro PRIistas, tres mujeres y tu servidor. Ella preside un tema continental para América del Norte, tu servidor la Confederación Parlamentar de las Américas. No hay pluralidad, pero sí hay predominio, el género de las mujeres. Bueno, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores la preside una senadora panista, Gabriela Cuevas, y ha hecho yo creo que un gran papel, y ha tenido una gran colaboración de todos nosotros para realizarme en su tarea. Bueno, pues mucho éxito, no solamente en el evento, en la 14 Asamblea General, sino también en tu desempeño como presidente de la Copa. Muchas gracias. En ese carácter platicaremos en el futuro, y también de temas guanajuatenses. De temas guanajuatenses, yo te agradezco mucho esta oportunidad. Si me permites públicamente, agradecer la presencia de mis compañeros y compañeros senadores, que estuvieron encabezados por el presidente de la Junta de Convención Política, el senador Milo Garó, que también es nuestro líder parlamentario. Ha habido cooperación del gobernador Márquez, del presidente Luis Gutiérrez, el rector Manuel Cabrera también apoyado. Que además aquí están llevando a cabo el evento. Aquí estamos, en este hermoso edificio que es Ede, y bueno, pues yo espero que esto haya una buena derrama económica, y sobre todo de conocimientos para Guanajuato, y que nosotros también nos llevemos esos conocimientos. Transmitiendo, Miguel, desde este sistema de radio, televisión, a hipermedia, a la Universidad de Guanajuato, que es una de las aportaciones de esta administración del doctor Cabrera, y que bueno, siempre nos tratan aquí muy bien, y les agradezco mucho. Como lo mereces a nosotros. Gracias a este equipo, y muchas gracias a todos. Seguimos platicando. Venga, buena tarde. Gracias. Senador Miguel Ángel Chico, actualmente presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas. Vamos a continuar con entrevistas después de la pausa.